Yo siento que los hombres no saben pedir perdón, ¿por qué no saben pedir perdón? Yo sí sé ¿Sí sabes? Llegas y dices, oye, la c***, me equivoqué Yo nunca he andado con alguien que diga, oye, perdón, la c*** Yo nunca he andado con alguien que diga, a ver aquí, ch-ch-ch, chiquito Es muy difícil porque yo creo que cuando te equivocas tienes que reconocerlo, ¿no?